Maynor Anchía estuvo en la entrega de motocicletas que hizo la Municipalidad de Osa al Ministerio de Seguridad Pública este fin de semana. El nuevo alcalde de ese cantón destacó la iniciativa. Indudablemente, la seguridad ciudadana tiene que ser parte de la dinámica del gobierno local. De ahí que celebramos que se estén entregando seis motocicletas a la fuerza pública de nuestro cantón, que les va a permitir, sin ninguna duda, mejorar su capacidad de respuesta y, por ende, brindarle un mejor servicio a nuestras comunidades. Nosotros, en nuestro plan de trabajo, tenemos incorporado un capítulo que involucra la seguridad. El nuevo jerarca anunció que ya hubo conversaciones con las autoridades de seguridad pública para mejorar aspectos dentro de ese cantón, que por sus bellezas y playas es visitado por muchos turistas. Y ya hemos conversado con el señor ministro, con el viceministro, para articular acciones de manera tal que podamos fortalecer la presencia, el trabajo, la prevención en nuestro cantón. De igual manera, vamos a estar incorporando en ese proceso al Ministerio del Deporte y a otras instituciones que tienen que ver con la prevención y, entonces, generarle bienestar a nuestras comunidades. Un trabajo en conjunto municipalidad con el Ministerio de Seguridad es un aspecto que destacó Anchía, que comenzará su gestión al frente del Ayuntamiento de Osa el primero de mayo. Sí, es parte de la articulación que tiene que darse del convenio entre las partes y la municipalidad, como gobierno local, con el aporte que hace la ciudadanía, le brinda recursos al Ministerio de Seguridad Pública, en este caso móvil, que el Ministerio dote al cantón del recurso humano para que, entonces, la articulación sea efectiva. Mejorar la seguridad en el cantón de Osa es uno de los retos que se le viene a la nueva Administración Municipal.